CULIACÁN, SINALOA Culiacán, Sinaloa. Un empleado de SEPSA, empresa de transportación de valores, perdió la vida durante un asalto ocurrido por una de las calles del mercado de Abastos, al sur de la ciudad. Las autoridades policiacas informaron que los hechos sucedieron en la rampa para minusválidos del banco Citibanamex, que se ubica por la calle Cuarta entre la avenida Papayo y la calzada heroico Colegio Militar de dicho mercado. Señalaron que la víctima fue identificada como Miguel Ángel, de 47 años de edad con domicilio en la colonia Juntas de Humaya. Hay otra persona lesionada. Los datos indican que los agentes llegaron en la camioneta de valores al banco a surtir el cajero automático, cuando fueron atacados a balazos por hombres armados y Miguel Ángel cayó al suelo al recibir los impactos de bala, mientras que su compañero tiró la pistola de cargo al piso, corrió y metros más adelante se desvalló. De acuerdo a las versiones del otro agente que se quedó en la parte de atrás de la camioneta, dijo que eran cuatro hombres con armas largas que llegaron en un automóvil al parecer onda blanco, en el mismo en que huyeron, llevándose las bolsas con el dinero y que al parecer eran 4 millones 50 mil pesos en efectivo. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para auxiliar a los agentes y confirmaron que uno de ellos ya había fallecido por un impacto de bala que recibió en el rostro, mientras que el otro resultó ileso y fue atendido por el desmayo que sufrió. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones correspondientes, y en la zona del atentado localizaron varios casquillos y una pistola revólver 38 especial. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.